Mis queridos hermanos y amigos nos encontramos en este día 9 de diciembre de 2022 celebrando la memoria de San Juan Diego, el santo evangelio para este día de San Mateo capítulo 11 versículos 16 al 19. Allí dijo Jesús a las multitudes ¿con quién podré comparar esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros. Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron porque llegó Juan que no come ni bebe y ustedes dicen ha perdido la cabeza. Llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, esta memoria de San Juan Diego, este indio humilde de la etnia indígena de los chichimecas, nació en el año 1474. Juan Diego fue bautizado por los primeros franciscanos años, aproximadamente en el 500-1524. En 1531 Juan Diego era un hombre maduro como de unos 57 años de edad. Edificó a los demás con su testimonio y su palabra. De hecho, se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo, ya que cuanto pedía y rugaba a la Señora del Cielo, todo se le concedía. Juan Diego fue un hombre virtuoso. Las semillas de estas virtudes habían sido inculcadas, cuidadas y protegidas por su ancestral cultura y educación. Pero recibieron plenitud cuando Juan Diego tuvo el gran privilegio de encontrarse con la Madre de Dios, María Santísima de Guadalupe, siendo encomendado a aportar a la cabeza de la Iglesia y al mundo entero el mensaje de unidad, de paz y de amor para todos los hombres. Fue precisamente este encuentro y esta maravillosa misión lo que dio plenitud a cada una de las hermosas virtudes que estaban en el corazón de este humilde hombre y fueron convertidas en modelo de virtudes cristianas. Juan Diego fue un hombre humilde y sencillo, obediente y paciente, cimentado en la fe, de firme esperanza y de gran caridad. Poco después de haber vivido el importante momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego se entregó plenamente al servicio de Dios y de su madre. Transmitía lo que había oído y visto y oraba con gran devoción. Aunque le apenaba mucho que su casa y su pueblo quedaran distantes de la ermita de la Santísima Virgen. Él quería estar cerca del santuario para atenderlo todos los días, especialmente barriéndolo, que para los indígenas era un verdadero honor. Juan Diego se acercó entonces a suplicarle al obispo que le dejara entrar y estar en cualquier parte que fuera junto a las paredes de la ermita para poder así vivir y servir todo el tiempo posible a la Señora del Cielo. El obispo que estimaba mucho a Juan Diego accedió a su petición y permitió que se le construyera una casita junto a la ermita. Juan Diego manifestó la gran nobleza de corazón y su ferviente caridad cuando su tío estuvo gravemente enfermo. Asimismo, Juan Diego manifestó su fe al estar con el corazón alegre ante las palabras que le dirigió Santa María de Guadalupe, quien le aseguró que su tío estaba completamente sano. Fue un indio de una fuerza religiosa que envolvía toda su vida, que dejó sus casas y tierras para ir a vivir a una pobre choza, a un lado de la ermita, a dedicarse completamente al servicio del templo de su amada Niña del Cielo, la Virgen María de Guadalupe, quien había pedido ese templo para en él ofrecer su consuelo y su amor maternal a todos los hombres y mujeres. Mis queridos hermanos y amigos, para coronar esta vida de San Juan Diego fue canonizado él por el Santo Padre San Juan Pablo II el 31 de julio de 2002. Dios quiera, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros también podamos en este día pedirle a San Juan Diego que interceda por nosotros ante la Madre del Cielo para que ella nos consiga las gracias que necesitamos en nuestra vida diaria. Pidámoselo al Señor Jesús, al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, a Nuestra Señora de Guadalupe, a San José, patrono de la Iglesia Católica, al Beato Calvacutis, patrono de nuestro canal, que realmente crezcamos día a día en estas virtudes que, como veíamos, adornaron la vida de San Juan Diego. Que así sea.